nos encontramos en el boulevard norte con dirección a la capo pasando la 10 poniente donde hace unos momentos bueno se registró otro aparato de accidente ahora estuvieron involucrados cuatro vehículos esta unidad 23 de la ruta tres estrellas un vehículo jetta de color blanco este taxi una una vagoneta marca toyota y una camioneta chevrolet de color blanco que al parecer no se sabe si iba saliendo o entrando a este negocio de llantas lo que nos estaban reportando es que debajo del vehículo habían quedado una o dos personas una de ellas ya está siendo atendida en ambulancia del sistema de urgencias médicas avanzadas la unidad 038 otra persona como estábamos viendo en las imágenes una joven está siendo atendida en estos momentos por paramédicos de relámpagos esta unidad de respuesta inmediata de protección civil municipal todavía no tenemos el dato no sabemos si el camión tres estrellas y el jetta blanco resultaron pues colisionados a raíz de querer evitar el accidente de adelante sin embargo en estos momentos este vamos a dejar que hagan su trabajo los elementos de tránsito municipal y posteriormente vamos a recabar la información de verdad ha sido un día bastante complicado en cuestión de accidentes el de la mañana con los universitarios posteriormente una carambola en el boulevard san felipe con más de 10 lesionados también nueve vehículos involucrados en este momento bueno pues está este otro este otro accidente se habla de personas atropelladas les decía se mencionaba que al menos dos personas habían quedado debajo del vehículo como podemos observar inclusive hay sangre aquí en el lugar a las personas bueno pues la sacaron de inmediato y una de ellas bueno ya se encuentra a bordo de la ambulancia de suma les decía no no tenemos todavía precisos y es que este camión y el dieta se habrían chocado al momento de de querer evitar el accidente que se encuentra en el que resulta involucrado esta camioneta y el taxi vamos a cerrar la transmisión y más adelante bueno pues ustedes van a poder consultar todos los datos de este accidente en triple w punto tribuna noticias punto mx y